¿Qué dicen? Miguel. ¿Miguel qué? Oye, hey, ¿cómo te llamas tú? Miguel Ángel Valdez. ¿Miguel Ángel qué? Valdez. ¿Valdez qué? ¿Cuántos sois tienes, Miguel? 27. ¿Y en dónde eres? ¿En qué trabajas tú, Miguel? Eh, pero ese no es mi cuchillo que traía, mamá. Ey, hey, Miguel. No, 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 ese no es mi cuchillo que traía, mamá. Eh, Miguel, eh, Miguel, ¿en qué trabajas? Soy soldador. Soldador. ¿Y peleaste con la mujer o no? ¿Quién pelea ese cuchillo que traía, mamá? Mi madre, negro. Negro. ¿Y por qué peleaste? No, ese no es mi cuchillo que traía, como el profesor. ¡Pum! ¡Pum! Eh, Miguel. No, 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 ese cuchillo no traía yo. ¿Por qué te peleaste con tu señora? La pinche vieja, güey. ¿Por qué? Pinche que es puta madre. ¿Por qué qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Pero ese cuchillo no me lo voy a espayar. No, no, no. No, no, no. Ey, ¿por qué te peleaste? Este cuchillo no me lo he hecho. Ay, Miguel. ¿Qué te hizo la mujer? Porque lleva un pedo. Ah, ok. Y hace frío. Y me toma una pinche montaña, presidente. Pero ese cuchillo no es mío, no sé. ¿Qué color era el tío? ¿Eh? ¿Qué color era? ¿El mío? ¿El mío? ¿Tienes más cuenta que ese pinche ceazo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal? No, este pinche ceazo no. Oye, no mames. Por lo siento. No chingas, güey. Oye, por la madre, 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 por la madre. No, 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 no. No, no, no. Oye, la TNBH te va a mandar. Ah, no. Bueno, bueno, no chingos. Bueno, no lo voy a aguantar, güey. Pero no es que un chingito no es mío, güey. Oh, ok. Pero bueno, todavía es que no es mío, güey. Vamos a ver a usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye.